Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepa en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas pues si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marca pero todos saben que es policía Pedro Navaja las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina esquina No se ve un alma está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado mira pa'l otro y no ve a nadie Ya la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wilson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano le fue encima El diente de oro que iba alumbrando toda la avenida Mientras reía puñal le hundía sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera Mientras veía a esa mujer Que revolver en mano y de muerte herida Ahí le decía Yo que pensaba hoy no es mi día Estoy salá Pero Pedro Navaja tú estás peor Tú estás en nada Y créame gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Cogió el revólver, el puñal dos pesos y se marchó Y cantando se tropezó Cantando desafiando el coro que aquí les traje el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Pero Navaja mató en la esquina Quien a hierro mata, a hierro termina Maliente pecador, malanzuelo traste En vez de una sardina tiburón enganchaste Cuando lo cambia el destino no lo cambia por nada El que bravo naciste para martillo del cielo te cae en un clavo En el barrio los guapos caída en la acera Cuidado campa, el que camina no corre, vuela Como una novelta te cambia El borracho dobló por el callejón En la ciudad de Nueva York dos personas fueron encontradas muertas Esta madrugada los cuerpos y vida de Pedro Josefina Y cuya dirección desconocida Pedro Navaja